Miren, continuando con las informaciones, el colectivo de organizaciones populares hoy realizó una concentración, han llamado un precalentamiento a lo que será la huelga del próximo lunes. Una huelga que desde ya ha encontrado mucho rechazo en la población. Nosotros estamos ya cansados de tantas movilizaciones. Respetamos el derecho que tiene cada grupo popular de manifestarse. Ahora bien, también ustedes deben respetar el derecho que tenemos muchos ciudadanos de no apoyar diferentes movilizaciones. Porque es que no se puede, no se puede exigir un derecho violentando otro derecho. Hay que dejarse de eso, señores. Hay ciudadanos que tienen la opción de incorporarse a su trabajo y no formar parte de una movilización o de una huelga y eso no les resta como ciudadanos. Cuando sí resta es cuando grupos populares entienden que bajo la represión, bajo la represión, quieren obligar a los ciudadanos a ser partícipes de movilizaciones de movilizaciones y huelgas. Oíganme bien, lo que se ha logrado en este pueblo es en base precisamente a ese método. Pero señores, hay que ir cambiando estos métodos. Conjuntamente la población o la ciudad ha avanzado, así debe avanzar nuestra mentalidad, a enfocarnos en protestas cívicas y demás, a abogar por el diálogo, siempre y cuando los reclamos sean justos también. Porque hay que mirar con justicia los reclamos que hacen esos grupos sociales, populares y demás. Lo dije el otro día y lo reitero hoy nueva vez. Hay líderes que quieren mantener su liderazgo utilizando a la multitud y con eso hay que tener mucho cuidado. A todos nos duele nuestro pueblo, a todos nos duele San Francisco de Macorís. Pero ya llegó el momento de cambiar esa imagen que tenemos, porque aquí hay ciudadanos valiosos, trabajadores, pero cada semana, cada mes, no podemos nosotros estar inmersos en un proceso volgario, porque nos resta como pueblo. Nos resta en economía, nos resta en lo social, nos resta en muchos aspectos que ustedes no imaginan. Si salimos a las calles, voy a preguntarle, seguro que más de la mitad de la población va a decir que no está de acuerdo con la huelga. Porque al otro día, y hay que hacer un poquito justo también, en muchos años, y voy a contar en los últimos ocho años que tengo en el periodismo, siempre han sido los mismos reclamos. Y es en esos últimos años donde por lo menos hemos notado una iniciativa y un interés marcado de la ejecución de obras que están ahí, y que cada ciudadano puede palpar e ir a esos lugares para verificar. ¿Qué entiendo realmente lo que ha faltado en San Francisco de Macorís, la unidad de los grupos populares? Con un solo fin, con un solo objetivo. Pero no creo que diez liderazgos puedan coexistir en un solo objetivo. Me explico. Ese afán marcado de sobresalir, de ser líderes, que no es malo, que no es malo. Ser líder no es malo. Ahora, cuando asumimos el liderazgo como único norte y nos olvidamos de quienes van detrás, entonces ahí, ahí el liderazgo se convierte en narcisismo. Se convierte en narcisismo. Y vemos que hasta el mismo discurso, las mismas palabras rebuscadas, la misma línea, que no es malo. Ahora hay que saber controlar cuándo flogar, cuándo agarrar. Cuándo soltar, cuándo agarrar. Y no se gana nada con querer perseguir a quienes en un momento pueden contradecir algunos criterios. Porque a esos mismos que ustedes tratan de perseguir, porque tienen hoy un criterio, son los mismos que ustedes aplaudían ayer cuando estaban de acuerdo con sus criterios. Hay que dejarse de que cada vez que una persona se sienta y establece una posición o fija una posición, hay que perseguirlo de manera personal. Los verdaderos líderes son coherentes. Los verdaderos líderes se escuchan. Los verdaderos líderes aceptan posiciones encontradas. Los verdaderos líderes admiten cuando se equivocan. Los verdaderos líderes se engrandecen cuando reconocen su pequeñez. Y nos falta mucho. Y repito, es importante que salgan líderes de los sectores de San Francisco de Macorís. Pero también es importante que esos líderes que surgen en los sectores de San Francisco de Macorís sean realmente la voz de los que no tienen voz. Pero sobre todo que pasen de las palabras a los hechos. ¿Qué es lo más importante en este momento? La batalla es grupal, más no individual. Los logros son colectivos, no individuales. Las luchas son colectivas, no individuales. Y hay que dejarse de ese afán de protagonismo. De ese sectarismo que lo que hace es destruirnos como pueblo. Entonces hay que dejarse de que cada mes San Francisco de Macorís está inmerso en un proceso huelgario porque un grupo así lo ha determinado, porque otro grupo así lo ha determinado. Repito, soy partícipe del derecho a movilizarse. Pero también soy partícipe del respeto que tiene el otro a transitar y a no apoyar diferentes movimientos huelgarios. Vamos a una pausa, regresamos en breve.